¿Qué es lo que pasó? Mira, lo que pasa es que le pidieron 300 pesos porque viene una lista de apoyo que depende del movimiento de la regidora Magali. Más nos da sus apelativos a la regidora. Entonces yo estoy investigando aquí en el achuntamiento para ver si existe una regidora de tal nombre y si está promoviendo algún paquete. De beneficio para los ciudadanos. Paso con la contadora Abigail y me dice que no hay una regidora de ese nombre. Y que programas de esa magnitud no las tienen. Y que de hecho puede ser gente que anda timando al pueblo. Pero no me da solución porque ella dice que depende del ciudadano que le aporte la cantidad que ellos le piden. Pero así no es, sino que ponerle solución antes de que la gente, que estamos jodidos más que nada, nos vuelvan a joder. ¿Y qué colonia es? Mira, estaba en la Silvestre Castro, acá por atrás de la Coca-Cola. Ahí pasó el muchacho, ¿no tenía gafete? Sin gafete, pues no dio su nombre. De hecho, sus documentos son puras copias, no trae originales. Nomás que ahí viene un nombre de personas que están siendo beneficiados con el paquete. La aportación de 300 pesos, ¿cómo arrastran nada más? ¿Y qué les va a dar constes? De hecho, nomás trae la lista, pero no deja ningún probante para recoger. Y entonces, ¿cómo va uno a identificarse cuando vayas a recoger tu beneficio, más que nada, que está llegando? Y lo triste es que está poniendo de puerta del ayuntamiento o los regidores, ahí se los pasa a traer a todos los que incluyen el mandato que está ahorita. De hecho, pues, es el momento de ponerle un alto y a la gente poner el sobreaviso, más que nada, que no se dejen timar por personas, que no se identifiquen con gafetes o alguna clave del ayuntamiento, más que nada. ¿Su pariente dio esa cantidad de violencia? Pues, en sí, en sí, no la dio porque mi hija estaba ahí con ella, es su suegra de mi hija. Y no la dio porque mi hija trató de sacarle más a fondo de la providencia de este beneficio. ¿Qué es lo que ofrece? Son de 30 a 40 hojas de lámina galvanizada, un rotoplast de mil y fracción de litros, y despensas, dos o tres despensas, algo por el estilo. Bueno, más, no se le cobra absolutamente un 5, sino que 300 pesos por la raza nada más. Y, de hecho, esto pasó el día de ayer, miércoles, y más tarde del sábado estaba su paquete en su domicilio, que estuvieran al pendiente. Pero, pues, de hecho, pues no, no, no deja ningún comprobante de cómo se va a recoger el material, en fin. ¿Usted hace esta denuncia para alertar a los ciudadanos? A los ciudadanos más que nada, porque ya vemos gente que no tenemos muchas veces el alcance en peso para alimentación con demás. Bueno, no es mucho, pero de hecho, si te están timando, pues no, es como quitarle el pan de la boca a tus niños, en fin. Esa es la alerta que quiero que se difunda, más que nada. Me nombro ciudadano porque yo aquí vivo, aquí nací, y es feo que otro, vi vales, se valga de estos. ¿Abuso? ¿Abuso? Sí, ajá. Sí, ajá. Sí, ajá. Sí, ajá.